Hola, soy Paco Alcázar, soy dibujante músico, he venido a hablar de mi faceta como músico más que nada y mi faceta como músico tiene la peculiaridad que la mayor parte de ella la he hecho en mi propia casa y no se ha enterado casi nadie. Tengo un sello que no existe, se llama Mal Amigo y en él he volcado todas mis aventuras musicales privadas y caseras y las voy colgando en internet para que las escuche a quien le apetezca. También he tenido grupos y tal, pero lo que más feliz me hace en la vida es grabar en mi casa y que lo escuche a la gente que le apetece. Todo empezó con los cassettes, a los cassettes siguieron los CDRs y a los CDRs siguió internet, esa es un poco la curva de mi no discográfica. Cada formato es horrible y maravilloso en sí mismo y el único problema es que cada vez va engordando más si yo tengo que arrastrar todo este legado vital por razón desconocida conmigo toda la vida. He estado en tracking una vez anterior hablando como dibujante y de mi experiencia en Orgullo y Satisfacción y ahora me toca venir a hablar de la música y la verdad es que siempre es un mundo de risas y fantasía al que vivimos aquí y me encanta venir porque esto siempre está bien organizado, es muy agradable y me encanta. Hay mucha gente por todas partes y es fantástico. Si me vuelven a invitar vendré encantadísimo. ¡Gora Tracking!